Hola soy Nani, bueno aquí estamos continuando con este Reborn Gundam y estoy, bueno como veis tengo el torso ya desmontado que estaba haciendo inventos, porque como sabéis de lo que es la cadera van a salir los cables de conexión para la toma de los leds y entonces aquí ya le agujereado en la parte trasera donde coincide justo el pivote de la cadera para que los cables puedan subir por aquí encima y pueda iluminar. ¿Qué hay que iluminar? Bueno pues me gustaría iluminar un poquito lo que es el pectoral este, a ver como lo agujereo para que saca un poquito de luz por aquí, después habría que iluminar también la turbina trasera esta, que esto va así, es la parte de atrás que aquí en esa turbina también me gustaría poner un led y por otro lado los YEN, los YEN drive también tendrán luz, lo que pasa que está un poco complicado porque no sé cómo pasar los cables desde aquí por el brazo hasta lo que es el YEN. Esta parte de aquí está fija entonces supongo que aprovecharé a meterlos por aquí pero la entrada de cables tendrá que ser por aquí y pasarlo por el interior pero no sé si voy a tener mucho espacio e incluso con la articulación y todo, o sea va a ser un poco complicado pero bueno ya veremos cómo lo hago. De momento como digo me he centrado en lo que es el pectoral y bueno aquí estoy mirando que los cables entrarán por aquí y entonces aquí en este espacio de aquí, en este pequeño espacio de aquí es donde voy a tener que poner los empalmes para que salgan los cables hacia la parte trasera hacia un brazo y hacia el otro brazo, pero bueno yo creo que no es problema porque bueno hay poco espacio pero bueno si no puedo recortar un poquito esto para que haya un poquito más. Lo que pasa que aquí para la turbina trasera esto está aquí anclado en una articulación, la parte de abajo va enganchada aquí y esto bascula lo que es la turbina. Creo que le voy a quitar la basculación porque total aquí dentro tampoco tiene mucho sentido el movimiento ya que está bastante limitado con lo con esta, bueno con las dos tapas que lleva y voy a dejarla fija y entonces aprovecharé para pasar quizá el led por el interior quitando este este polycap y quizá meter una patilla el led por aquí y la otra patilla por fuera para que no haga cortocircuito y así ya conseguir que salgan aquí como los cables de conexión. Bueno tengo que mirar a ver cómo lo hago pero yo creo que sí que será así agujereando aquí y rompiendo un poco la parte está trasera de aquí atrás conmigo. Gracias por ver el video. 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 Y los ojos. Yo supongo que los pintaré con una tinta verde. Para que quede como un verde un poquito transparente. Gracias por ver el video. Y ya está. Ya está todo el cableado hecho. Ahora probaremos. Y ya está. 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 Lo que es lo que está. Y la parte trasera de los propulsores. con las espadas arriba. Y ya está. Y ya está. Por último. Vamos a poner. Vamos a encender las luces. Y bueno. Eso ha sido todo. Todo de este proyecto. Con luces en los. Los dos Jane Drive. En la parte. En la parte delantera. Y en la turbina trasera. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Os dejo unas fotos finales De este Reborns Gundam Y ya sabéis, like, suscribir Y activar la campana Para que os avise de nuevos vídeos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!